La denuncia fue hecha por comunitarios del sector Hermanas Mirabal, quienes denuncian que algunos residentes se niegan a la realización de elecciones en el club del sector, aseguran no tienen secuestrado. Con cadenas y candado fue cerrado impidiendo el acceso a comunitarios, que reiteran, solo quieren rescatarlo. La situación que está sucediendo aquí en nuestro club Hermanas Mirabal, porque el club es de todos nosotros, es que el sábado se produjo un inconveniente, el sábado hubo una reunión con esta parte, entonces varias personas, algunos jóvenes de este sector, de los que viven aquí, dijeron que aquí no iba a haber elecciones, que ellos no aceptaban que aquí hubiera elecciones, incluso difamaron algunas malas palabras, diciendo que ellos aquí no quieren viejos, ninguno de estos viejos de la comunidad, que lo que sabían de este club era ellos, y que aquí ni el presidente Danilo, ni nadie que viniera de otro lado, ellos iban a aceptar que hubieran elecciones. Y nosotros tenemos para decirles que aquí tiene que haber elecciones, que aquí lo que se quiere es paz y armonía en estos sectores, y que no queremos ningún tipo de problema. Estamos exigiendo una elección limpia, diáfana y transparente, que tenemos 28 años con un presidente ahí, y ya últimamente se ha querido adueñar de estas instalaciones deportivas, culturales y sociales, porque nos han sacado todos los grupos sociales que se reúnen aquí, principalmente se reunían toda la gente, esta gente de la tarjeta de solidaridad, y es incómodo, lo sacó, un grupo de armas de casa que se reúnen aquí, lo sacó, casi violentamente lo mandó, tú ven que hice para allá, para la casa de Rosa María Rosa, a hacer los cursos, y así sucesivamente, porque ellos dicen que este club no es comunitario, este club es privado. Entonces, ese es primeramente el presidente, David Galvez, y el que lo sigue a él, más o menos, ahora es domingo. Bueno, mancomunadamente, este sector está llamando a elecciones diáfanas y transparentes, porque entendemos que este es el club de todos, es el club del sector Manas Miraval, del barrio San Pedro, de todos estos sectores que componen el sector Manas Miraval, que viene siendo el sector Madre, sin problema, porque sabemos que mañana todos vamos a seguir viviendo en este sector que bastante nos necesita. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.